En Francia mueren por amor, nunca piensan en ningún lujo Pero yo quiero un hombre que me dé tu viaje de amor Besar y abrazar suele ser agradable, pero un día me empezó mejor Bailar puede ser algo más excitante, pero un hombre a mí Nunca me ha llegado a fin de mes, ellos dan su seducción Pero un ángel quiere más Por eso, redondo, tallado, se leje un diamante, Dios, el sol Y si, van y Cartier No tiene problemas, busca un amigo, pero un diamante irá mejor No importa sin él No conoce a Cupido, pero sabes que Sus acciones se cotizan bien Ellos dan su seducción Pero una mujer quiere más Por eso, redondo, tallado, se leje un diamante, Dios, el sol Por eso, redondo, tallado, se leje un diamante, Dios, el sol Por eso, redondo, tallado, se leje un diamante, Dios, el sol Por eso, redondo, se leje un diamante, Dios, el sol Por eso, redondo, se leje un diamante, Dios, el sol Por eso, redondo, se leje un diamante, Dios, el sol Y por eso, redondo, se leje un diamante ¡Gracias!